hola qué tal gente futbolera del youtube cómo están hoy le voy a hablar de este partido que acaba de finalizar entre sporting cristal y la academia cantolao pues lo primero que voy a decir es que fue un partido entretenido porque cantolao también propuso por mucho más que sus defensores sean un desastre pero en la delantera si estaban bien parados funcionaba bien la delantera de cantolao lo único malo de cantolao es que sus defensores fueron un desastre nada más luego la delantera estaba bien cantolao si hubiera tenido cantola una mejor defensa tal vez es porque cristal no hubiera goleado así pero así es el fútbol ya ahora sí empecemos con cada jugador de sport y cristal que jugó en este partido primero vamos a empezar con como el arquero renato solís renato solís pues no tuvo responsabilidad en los dos goles que hubo de cantolao porque el primero fue un fusilazo el segundo también fue un fusilazo no fue un fusil tan esquinado pero fue muy rápido el disparo así que yo creo que no puedo hacer nada en esos dos goles ni siquiera el pato álvarez subiendo para sus goles definitivamente así que nada más que decir de renato solís sigamos con las defensas vamos a empezar con los laterales primero vamos a empezar con gilmar lord pues este jugador no me gustó en el primer tiempo ni en el segundo tiempo lo único bueno que hizo este jugador es dar un buen centro luego no hizo nada en la defensa fue muy bajo se nota que no vamos a defender fue uno de los más bajos en esporting cristal así que yo creo que actualmente no está para hacer uno de los laterales de esporting cristal sigamos con el otro lateral nilson loyola pues nilson loyola jugó hasta las huevas que feo partido que feo partido de este juego yo les puedo decir que nilson loyola es uno de los una de las peores contrataciones que hizo esporting cristal porque defendiendo es un jugador menos es un jugador menos defendiendo es un jugador menos sinceramente porque vieron la la pelota que perdió en el gol en el primer gol de canto al lado fue oro 2 así que yo creo que loyola hoy actualmente no está para hacer para hacer el lateral izquierdo de esporting cristal en la cantera yo creo que debe haber mejores que él o debe contratar a otro lateral del lateral izquierdo por ejemplo en cusco fc hay un lateral que se llama jorge toledo es un jugador que sinceramente en estas en esta fecha con cusco fc lo hizo muy bien lo hizo muy bien en esta fecha y en la anterior fecha con cusco fc lo hizo muy bien así que yo creo que es el lateral le convendría contratar a esporting cristal pero todavía no sé por qué voy a verlo todavía a jorge toledo porque vamos a ver web voy a seguir viendo lo pueda seguir siguiendo el sur los partidos de cusco fc para ver si está para esporting cristal este de jorge toledo pero definitivamente de jorge toledo es superior a nilson loyola tanto para defender y para atacar para atacar no mucho pero para defender sí definitivamente sabe anticipar sabe cortas jugadas todo eso sabe así que anoten ese nombre jorge toledo de cusco fc y ahora sigamos con las defensas pues la defensa esta vez fue uno de sus peores partidos de yanfranco chávez pero en el primer tiempo en el primer tiempo como como ya sabrán cometió un penal no solamente por el penal que hice en el primer tiempo y a franco chávez también perdía balones fácilmente pero obviamente en el segundo tiempo se recuperó sin ninguna duda fue uno de los más bajos defendiendo en el primer tiempo como dije se recuperó en el segundo tiempo lo hizo muy bien anticipó bien corta jugar bien recupera balones bien así que eso nada más que decir de yanfranco chávez y sigamos con omar merlo pues yo creo que hizo un buen partido en el primer tiempo y también en el segundo tiempo lo hizo muy bien y de principio a fin fue muy bien en omar merlo y también se notó en ese gol que hizo no en el primer tiempo una cosa que quiero destacar de omar merlo es que en él en el penal a favor de sport y cristal hablo del tercer gol en ese momento se avivó porque si ustedes se dan cuenta omar merlo espera el balón a que le caiga y en ese momento el defensor de cantola tenía las manos en la espalda de merlo y merlo se agacha para que caiga balón en las manos del defensor de cantola y eso es una de las cosas que quiero destacar de merlo así que sigamos con los volantes los volantes y empecemos con martín tabarra martín tabarra pues de principio a fin jugó muy bien esta vez sí jugó muy bien de principio en el primer tiempo lo hizo muy bien le dio un pase perfecto a emmanuel herrera y no desaprovechó esa oportunidad y metió el gol no y no solamente eso también transitaba muy bien con sus compañeros se desfiltrados que metía destruía bien los balones o eso hizo martín tabarra y pues muy bien muy muy buen partido como dije de principio a fin de martín tabarra vamos a seguir con el otro volante vamos a hablar del otro volante que es horacio calcaterra horacio calcaterra pues esta vez no se le vio mucho que digamos no pero igual hizo un buen partido esta vez no metió muchas piernas como el anterior partido sí sí todo muy bien en los toques si se movilizaba muy bien con sus compañeros y no digamos fue un buen partido digamos un partido regular vamos a seguir con el otro volante que esta vez también jugó de media punta de cristofer gonzález después fue uno de los mejores en este partido junto con gorroso con el manuel herrera pero primero vamos a hablar de cristofer gonzález pues hizo un buen partido no como dije se entendió muy bien con con el manuel herrera si no me equivoco ese era el quinto gol no que hizo cristofer gonzález esa pared que hicieron que sobre gonzález con con el manuel herrera y pues fue un golazo ahora sí vamos a comenzar con los delanteros vamos a empezar con con washington corozo no queda el extremo izquierdo pues washington corozo pues como dije yo fue uno de los mejores en el partido y pues lo que me sorprendió de washington corozo es su estado físico que tiene no que corrió hasta el minuto 90 no porque el último gol que emitió que fue el sexto se metió un pique tremendo para 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 quitarle el balón al defensor del cantor lado y me dio un verdadero golazo no entonces 8 de un corozo como ellos fue uno de los mejores en el partido ahora seguimos con el otro extremo que es kevin sandoval esta vez kevin sandoval me ha decepcionado como jugador titular no porque cuando entraba en el segundo tiempo lo hacía muy bien entonces tal parece que un kevin sandoval entra mejor que cuando juega de titular no pues no o no se lo notó en este partido sinceramente les digo no no aportó casi nada en el partido tanto en el segundo tiempo como el primer tiempo yo creo que yo malchán creo que debería estar ahí como titular porque como dije que pensé no va la entra mejor que cuando juega como titular así que eso no más voy a decir de que bien sandoval ahora seguimos con emmanuel herrera pues es manuel herrera y se jugó un buen partido tampoco digamos un par de días no si hubiera sido partida se hubiera metido su hat-trick a medida si se jugó un partido obviamente fue uno de los mejores en este partido se asociaba muy bien con sus compañeros en el segundo tiempo como vieron en el quinto gol no le dio el pase para para cristofer gonzález para que emitiera su gol y nada más gente hasta aquí llegó el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente partido cuando juegue sporting cristal chao gracias por ver el vídeo suscríbete para que no te pierdas toda la información que te vamos a brindar